Buenas tardes, mi nombre es Alicia Ester Gallardo Almanza, originaria del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y pues tengo ya 37 años que ingresé al convento, de perpetua tengo ya 34 años. ¿Cómo nació mi vocación? Empecé a trabajar gracias a la invitación de un sacerdote, el Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe, religioso, quien nos invitó a la catequesis. Ya estando en el trabajo de la catequesis, para mí fue muy hermoso trabajar con los niños, con los adolescentes, pero fue muy preocupante el encontrarme con adultos que ignoraban las verdades de fe, y que si ellos si las ignoraban, pues no podían ayudar a sus hijos. Y ahí empezó a surgir el llamado, de ahí fue cuando el Señor empieza a llamarme, me pide, ¿verdad?, el trabajar con adultos de manera especial, aunque sin dejar la cuestión de niños. Entonces ese fue parte del llamado, que fue todo un proceso. Ya al estar dentro del convento, también seguí trabajando en la catequesis, actualmente también lo estoy haciendo con un grupo de mujeres, con los catequistas, y es algo que para mí, pues me llena de gozo, de alegría, el poder compartir mi fe. Creo que eso es algo que siempre he valorado muchísimo, el no quedarme con lo que el Señor me da, sino poderlo compartir, y al mismo tiempo enriquecerme con lo que mis hermanos me dan. Pues en el convento, pues bueno, las etapas que viví ahí fueron hermosas, en la etapa del aspirantado noviciado, que realizamos es un año, dos años de novicia, y ya después, pues la primera profesión, y de la primera profesión a la fecha, son 34 años ya. ¿Qué más les puedo decir? Esta comunidad en la que estoy, actualmente estamos trabajando con mujeres necesitadas de la ayuda del Señor en todos los sentidos, en la cuestión familiar, que es donde más se está impactando todo lo que ocurre, y como hermanas de la providencia, pues buscamos ser precisamente para ellas, ese oasis de misericordia, en donde la providencia manifieste para ellas, el amor, el cuidado, la ternura que les tiene a cada una de ellas, y a sus familias. Ese es el trabajo que desempeñamos ahorita. Muchas gracias. Gracias.